La marea subió y se fue, no lo busquen, que hasta ahora ya ni se... ¿Cómo estás? ¿No sabes el resto que me da verte? Por fin, por fin. Cinco meses sin verte. Ya por fin estás acá. ¿Te sientes mejor? Ay, qué bueno que no te pasó nada, mi amor. Ay, que ya estás aquí con nosotros. Qué bueno que viniste, Chulé. Sí. ¡Claro! ¡Áltate! ¡Mam! Yo, chuta. ¿Por qué quiero que me expliques? ¿Qué perragao se está pasando? Te vi al Oscar. Ya sabían que la Yolanda estaba viva, ¿verdad? No. No te recuerdo. ¿No? ¡Hace lo que quieran! Te vas a morir. ¡Ya lo sabía, Oscar! ¡Oscar! ¡Dime la neta! Oscar. Me acuerdo que yo me sabía. Oscar me lo mató. ¿Me lo mató a quién? Estela y Cristian lo mató. Lo mató cuando estaba de contado. Lo mató. Lo que no lo mató. Lo que no lo mató. Lo que no lo mató. Oscar, pero... Ayer... Ayer en la noche escuché a una escolta diciendo que Yolanda y Olivia... Olivia, no, no, no. O sea, que Oscar me está engañando. ¿Eh? Oscar me está mintiendo. ¿Qué es lo que me estás diciendo? No sé. Pero es que... Oscar está muy raro, yo... Oscar está muy raro y... Perdón. Perdón, perdóname. O sea, que mi carnal se me está torciendo. Mi carnal lo mató a la Estela porque sabía que Yolanda estaba viva. Puede ser. La verdad suena muy lógico. Pero no tenemos pruebas, John. Así que tampoco especules. ¿Y tú sabes dónde vive la... la Olivia? No, bueno, sí sé. Sé que vive allá en Tres Fuegos, pero la verdad nunca fui a su casa. John, ya. Ya. ¿Te vas a pelear con tu hermano? Que lo más importante de tu vida por una vieja que no vale la pena. Por una mujer que te ha traicionado mil veces, que te ha vendido a la policía. Ya. Enfócate en lo importante. Enfócate en las rutas, en el dinero, en los dólares que nos estamos ganando. ¿En serio? ¿Por esta vieja? No vale la pena, John. ¿En serio? Pues ahora sí que tienes razón, Michuli. La Yolanda no le da la pena que se joda. Que se joda. ¿Y ahora es tiempo de pensar en la familia? Eso. En los que de verdad te queremos. En los que nunca te vamos a traicionar, John. Ah, que Michuli. John? 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 John, ¿estás ahí? Estoy marca y marca a John y no me contesta. No aparece por ningún lado. No te digo nada anoche. No. Solo... Solo se desahogó de la rabia que tiene contra Yolanda. Algo raro está pasando, Solima. John y yo tenemos un pacto hace muchos años donde él siempre me tiene que decir a dónde va y dónde va a estar. Esta es la primera vez que no me dice nada. Algo trae en contra de mí. No, tampoco te montes películas, Oscar. Pero tú no te quiso despertar. ¿Por qué no lo llamas? ¿Dónde acabo de decir que le estoy marque, marque? ¿Eh? Atentos. Estoy a 10 kilómetros de su ubicación. Para que estén pendientes. Fuera. 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 ¿Qué sorpresa, John? ¿Yáñez? ¿Por qué no me avisaste que venías? Te hubiera tenido unas chelas bien frías. Vi en las noticias que les cayeron en la pista. Ey, por eso vine. Hay algo bien importante de que quiero hablar contigo. Ocupo que reúnas a toda tu gente. A partir de ahora esta va a ser nuestra pista principal. Vamos a duplicar el número de avionetas que entran y salen y nos vamos a deshacer del personal que ya nos sirva. No puedes hacer eso, John. Esta pista no tiene la capacidad. ¿A qué se la vas a regalar a la federal y la DEA? No calientes la zona. Déjala como está. Mejor te propongo que tú y yo pensemos un plan B. Me importa un carajo tu plan B. Es una decisión que ya está tomada y les guste o no a partir de ahora ya sé lo que yo diga. Por lo que me dicen, John se fue para Guadalajara y si se fue para allá fue para buscar a Yañez. ¿Y ese quién es? Alberto Yañez. Seguro se ha escuchado a él. Es uno de nuestros socios principales. ¿Y sabes a qué se fue? Pues sí tengo razón. El John se fue para Guanatos para pedirle a Yañez que sea su hombre de confianza. ¿Por encima de ti? Me ocupo que limpien la pista. Quiero que quede como sedita. Preparan los camuflajes, traigan combustible, preparan unos cuartos a los pilotos. Provisión en esta casa. No quiero que falte nada. ¿Estamos? ¿Que están sordos o qué chingados? ¡Pónganse a trabajar! ¡Órale! No sé qué fregados te pasa, John, pero no puedes llegar a mi rancho a dar órdenes de esta manera. Pues ya lo hice. ¿Cómo la viste? ¿Eh? A partir de ahora el que manda aquí soy yo. y si tú quieres seguir trabajando en mi organización, puedes ser mi nuevo jefe de seguridad. Y lo primero que ocupo que hagas es encontrar a Yolanda Cadena. A ver, ¿qué puedes? Nos veo muy huevoncitos. ¡Pónganse a trabajar! ¡Que nos vamos! ¡Órale! A ver, cabrón, le vas bajando conmigo, ¿eh? Tú no eres mejor que yo. Así que mejor vamos respetándonos. Yo soy tu socio, no soy tu gato. Tú no puedes venir a mi rancho a hablarme así, cabrón. A ver, pues. A ver si muy hombrecito. Quédate venir como los hombres. ¡Órale! ¿Eh? A ver, vato. La última vez que te lo digo y el que manda soy yo. Y lo vas a tener que entender por las buenas o por las no tan buenas. Está bueno. Así me gusta. ¿Se oyeron? ¿Se oyeron? En real. ¿Puedo jugarme en el sitio? Para esperar